Buenos días mis amigos del body huerto, bienvenidos a su canal de videos caseros donde estamos haciendo los experimentos que hacemos pruebas que hacemos si no funciona o no ha funcionado en este caso pues hicimos dos experimentos y hasta el momento pues nos salieron satisfactorios bajo el envase donde se está dando el producto si se puede cosechar no se puede cosechar en este vídeo lo hice por muchas personas que hablamos de agricultura y son estas personas porque tienen una autoestima baja en cuanto a la siembra que lo que te dicen es ay yo no siembro nada porque sembré maíz no se dio, sembré unas lechugas no se dieron, sembré habichuelas no se dieron, sembré recauce, me murió el recauce, sembré cilantro, miren persevere siga luchando nunca diga que no aquí pues yo hice esta prueba para eso mismo para esas personas que tienen su autoestima baja que dicen que en la agricultura no se le va a dar nada pues mire siguen intentando porque lo que estamos en los huertos caseros y los que están en la agricultura grande tienen sus momentos difíciles de que tienen cosechas nosotros perdimos cinco matas de ají esa gente no tienen cinco matas de ají son miles de matas de ají una matita de recao o seis matitas de recao esa gente pues perdieron miles de matas de recao el cilantro que es más delicado sucede hay plagas hay hongos hay muchas cosas que pueden atacar lo que tengamos sembrado en este caso este es un pimiento lo compramos en el supermercado que en la bolsita multicolores en este caso pues el amarillo es amarillo porque ya maduro en este caso es como los demás color verde su crecimiento aquí tiene uno más pequeño por aquí que está saliendo pues él yo lo deje madurar esto es un vaso de 7 onzas desechables se le hicieron las perforaciones a la parte de abajo y lo fui cuidando el sol que él coge es solamente el de la mañana sol de la tarde no porque está un envase plástico hay consecuencia de que se seque la tierra y se fijan ya tiene unas raíces más arriba yo puedo entonces ahora con otras plantas en terreno más abajo que esas raíces quedan abajo eso son unas raíces secundarias que le ayuda y le fortalece para el crecimiento porque todavía está planta yo la puedo seguir esté dando producción pero ahora lo sacaría de aquí lo puedo pasar un tiesto mínimo de tres galones o cinco galones o pasarlo directo a tierra pero ya yo tengo un pimiento para cosechar y el cual ya tiene una semilla madura que puedo también este utilizar la semilla y guardarla para una futura cosecha este es uno de los casitos ahora vamos al segundo casito quien no conoce esto ya está en su tiempo de cosecha ya verdad pues ya la planta cuando se seca va haciendo esto pues llegó su tiempo de cosechar si no cosechamos que va a ser nuevos brotes y sigue siendo dentro del mismo vaso el vaso miren cómo está porque conlleva más tiempo para cosechar quien conoce este producto repetimos un vaso 7 onzas pero funciona abajo esto es la cúrcuma miren cómo va la cúrcuma como tengo una sola mano se me va a ser difícil sacarla de aquí en un momentito ya le sacamos del envase en la cúrcuma hay cúrcuma aquí miren que eres poder miren por eso digo no nos limitemos porque todo en la agricultura no podemos tenerlo así esto que vemos aquí son nuevos brotes que están saliendo cúrcuma aquí mismo ya siguen haciendo era la cúrcuma que no nos podemos dar por vencido tenemos que seguir mi gente nos vemos el tecesito de cúrcuma para las inflamaciones los dolores miren otra aquí miren aquí yo lo que hago es corto aquí y corto por aquí abajo un poquito le dejo un pedecito de masa de carne paso unos días lo dejo secar porque está en humedad hay tanta lluvia que ha caído y vuelvo y resiembro como si fuese que sembramos la la malanga de la misma manera sepultamos me va a un tallo nuevo y pega echamos raíces y me da la producción de cúrcuma así que mi amigo con más pruebas que este este laboratorio que más podemos pedir seguir sembrando nos vemos por vencido te estima baja no eso no es decir te olvides si la autoestima baja pues eso conlleva todo negatividad en la vida que otra cosa lo voy a decir que no se vaya a olvidar en cuanto al abono yo abonaba una vez al mes solamente una vez al mes abono líquido abono granulado usted decide la cual que va a utilizar en su siempre en sus cosechas así que recuerden que estamos en youtube estamos en facebook cualquier preguntita que tengan o cualquier experimento verdad pues vamos a tratar de realizarlo y así pues les enseñaremos cuál fue en nuestras conclusiones bajo el experimento que se hizo así que nunca es tarde para sembrar nunca atrás de para cosechar así que si siembra cosecha y si no siembra no como así que hasta la próxima se me cuidan mucho baba y compartan